Ayer ha sido uno de los mejores días de mi vida. Hoy estoy más consciente y estoy muy feliz. Me había preparado, pero ha superado mis expectativas. Hace menos de 20 horas, di a luz a una bellísima niña. Soy madre, mi vientre dio vida. Es el sueño de toda mujer. Toda mujer disfruta el momento de la concepción. He escuchado que amar es el acto más hermoso en el ser humano, pero yo nunca lo disfruté. A los 12 años de mi existencia, mi padrastro, el esposo de mi madre, el hombre que debió protegerme y reemplazar a mi padre con buenos ejemplos y amor, comenzó a violarme progresivamente. Primero fueron juegos, luego caricias, hasta que robó mi inocencia. Aún puedo sentir sus ásperas manos recorriendo y dañando mi pequeño y frágil cuerpo de niña. No se apartan de mis oídos aquellos jadeos y gritos de satisfacción que hacía mientras destrozaba mi inocencia. Todavía percibo el repugnante mal aliento de sus entrañas, que expulsaba de manera perversa en mi cara. Tampoco logró olvidar el brillo libidinoso de sus ojos al mirar, y su lengua, su asquerosa lengua que recorría mi cuello. Al comentarle a mi madre lo que me hacía su esposo, me dijo que yo lo provocaba. Me golpeó y me botó de la casa. Le pedí albergue al padre de mi compañera de aula. Aceptó y en la noche entró al dormitorio y se aprovechó de mí. Tal vez yo era la culpable. Fui a confesar mis pecados a la iglesia. El sacerdote, al escuchar mi relato, me abusó. Cansada de tanta transgresión, acudí a la justicia. Pero el policía también se aprovechó de mí. Soy una niña que parió. Quería vida a otra niña. Seré una niña cuidando a otra niña. Sé que no soy la primera ni la última, pero ¿cómo protegeré a mi niña? ¿Cómo puedo luchar ante las adversidades de este mundo? También conozco que los patrones se heredan, pero ¿cómo puedo romperlos? ¿Cómo puedo luchar ante las adversidades de este mundo?